Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mi Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza Sin jugar yo le dije así Te libro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Tiene el tira acelerado Kuduro morena conmigo Te pega de lado a lado De lado a lado Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Te danza Te danza Te danza Te danza Te danza Oye 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 Seja moreno doida Vem balanzar Kuduro Oye 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 Quero darte un beijo Sentirte un desejo Y ven conmigo danzar Sentir o teu corpo Te avanzar de nuevo Quero te ouvir balanzar Y ya conoce una danza Que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena Por la plaga serena Haría todo para conquistarla